Música Quiero cantarte mujer Mi más bonita canción Porque eres tú mi querer Reina de mi corazón No me abandones mi bien Porque eres tú mi querer Tú es mi corazón No soy de mi querer Mujer de mi ilusión Tu amor te consagré Mi vida la envé De una esperanza azul Mi vida tiene un cielo Lo que le viste tú Tú es mi corazón No soy de mi querer Tú es todo mi ser Tú es mujer Y a todo el corazón Te lo entregué Mujer Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Y a todo el corazón Te lo entregué Mujer Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Mi amor Música